El pan es ese alimento que nos gusta tanto a los españoles y que siempre ponemos en la mesa a la hora de comer. ¿Conoces alguna expresión con la palabra pan? La primera que se me ocurre es la de ser más bueno que el pan, que significa ser buena persona. El pan, tal y como he mencionado hace un momento, es un alimento muy bien valorado en la cultura española, por eso tiene un significado positivo. Vamos a ver un ejemplo. Felipe es más bueno que el pan, todos los días llama a su madre para preguntarle si necesita algo. Otra expresión que es casi igual a la anterior es estar más bueno que el pan, aunque su significado es diferente. Aquí hemos cambiado el verbo, pues antes era con el verbo ser y ahora es con el verbo estar, por eso significan cosas diferentes. Decimos que alguien está más bueno que el pan cuando una persona es atractiva, guapa y que nos gusta físicamente. Por ejemplo, hoy he conocido a mi nuevo compañero de equipo, está más bueno que el pan. Otras expresiones que significan lo mismo serían, está para mojar pan o está para comérselo.